La conocí, unos amigos me la presentaron Recuerdo que nos dimos la mano Y presentí que la iba a querer Fue muy bonita nuestra relación Hasta los sueños eran compartidos Tú no tenías comparación Hola amigos de Enlace Televisión Les saluda Álvaro Acosta, el compositor de la moda Y en esa oportunidad queremos presentarle la canción No Tengo Palabras Es una fusión del género popular con el género vallenato En este momento las miradas se encontraron Y las mejillas más se sonrojaron Esta canción relata la historia de un amor fuerte, consolidado Pero que luego toma caminos inesperados, inimaginables Pasado un tiempo él la encuentra a ella Deambulando por las calles en ese camino insospechado Pero el amor renace Le invito a que vean el canal de YouTube No Tengo Palabras Las miradas decían más que las palabras Y mi mano se extendía hacia la tuya La tomaste tan fuertemente Como diciendo siempre ha sido tuya No tengo palabras, se apaga mi voz ¿Cómo explicarlo? No sé por qué sucedió